Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes estén viendo este vídeo, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. No sin antes recordarles que nos pueden apoyar mediante las estrellas, así como también pueden suscribirse al canal sobre Cargo Informa, darle clic a la campanita, eso no cuesta y nos ayudarían mucho a seguir creciendo. Vamos a comenzar el día de hoy después de esta introducción, espero que sí me esté escuchando, apenas voy a checar si me estoy viendo, creo que sí, perfecto, maravilloso. Entonces, de nueva cuenta, bienvenidos, tenemos varios temas que tratar, vamos a obviar lo que no nos interesa, porque finalmente son cosas, y lo voy a decir así, que son para golpeteo político y ahorita lo que yo me quiero enfocar es al tema laboral de los trabajadores. Y quiero comenzar con el caso de Aeromar. Aeromar ha estado, han salido unas notas los últimos días, mencionando el riesgo del cierre, de la quiebra de Aeromar. Incluso el día de hoy, López Dóriga dice, hoy hablé con el secretario de ASPA y me dijo que ya se había ido el CATS. CATS tiene meses que no está en México, que se fue a Israel. En Israel no existe un convenio de extradición, entonces está perfectamente ahí, muy libre y campante. Entonces, yo lo que quería era comenzar hablando de este tema. Ayer en la entrevista que tuve por la noche, tuve la oportunidad de hablar de todo lo que no se ha hecho en materia con los trabajadores, los temas pendientes que se siguen arrastrando, tanto los heredados como los nuevos de esta administración, y que son el tema mexicana de aviación que no termina de arreglarse este tema, no hay liquidaciones, los jubilados siguen sin recibir sus pensiones, siguen esperando a que los reciban, siguen puestos o están interesados en que ya haya una solución, ya fue muchísimo tiempo, vamos a cumplir 12 años con la bajada de vuelo de mexicana, ASA de México no está haciendo absolutamente nada, de los demás sindicatos, no sé solamente de uno al cual vamos a darle lectura precisamente, un comunicado que sacaron para el día de hoy, me llegó ayer, pero es con fecha del día de hoy, es del Santas, y dice que los trabajadores de mexicana de aviación solicitan audiencia al presidente AMLO en el marco del Día Internacional del Trabajo, digo, están reciclando, yo creo que el titular se les fue, porque ya la fecha de Internacional del Trabajo fue el primero de mayo, pero dice, en un caso inédito es la realidad de mexicana de aviación, un caso en el que miles de trabajadores fueron despojados de su fuente de empleo, un caso en el que a pesar de haber ingresado un concurso mercantil que ya concluyó, para lograr una supuesta reestructura de sus acreedores, no logró su cometido dejando en la indefensión legal a empleados sindicalizados y de confianza. Hoy, a 11 años y 11 meses de que Mexicana Aviación sufrió un aterrizaje de emergencia que la dejó en tierra de manera forzada e indefinida, los trabajadores de tierra seguimos a la espera de retomar el vuelo. Con la representación sindical hemos asistido con la mayor voluntad a un sinfín de reuniones con los empresarios nacionales y extranjeros interesados en llevar a cabo el reinicio de operaciones de la aerolínea y en dichas reuniones, que muchas de ellas han concluido a altas horas de la madrugada, solo ha faltado un elemento, la palabra del presidente autorizando el reinicio de operaciones de mexicana de aviación, la aerolínea más antigua de México y de Latinoamérica. Por ello es nuestra insistencia, día tras día, hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que su gobierno, en conjunto con los trabajadores de tierra, nos sentemos a dialogar para que conozca de primera mano nuestras iniciativas, nuestras necesidades, en fin, nuestras ideas para que Mexicana Aviación surca de nueva cuenta los cielos de México. Pues bueno, dicho esto, quiero yo hacerles un comentario porque hoy en la mañana en lo que estaba yo preparando mi desayuno, de repente hay momentos que uno tiene una epifanía y tuve una epifanía. Y fue precisamente cuando contesto, después de contestar un tuit de Darío Celis, donde él dice que no sabe cuál es el secreto de Felipe Calderón para el regreso de la categoría 1, porque fue un regreso muy rápido, pero que él desconoce cuál fue este secreto que hizo, o qué fue lo que hizo Calderón para que regresáramos tan rápido a categoría 1. Híjole, se los voy a decir. Y me queda claro, y encaja perfectamente. Mexicana de Aviación ayudó al gobierno de Calderón, ya bajada de vuelo, al regreso de esta categoría, estuvo cooperando con el gobierno para el regreso de la categoría 1. Me queda claro que la contraprestación, y al día de hoy podemos decir con los pelos de la burra en la mano, ahí está, es que Mexicana de Aviación dejara de volar. Quitamos de golpe y plumazo, y por eso se arregló el tema de la falta de inspectores, pues yo no hacía falta de inspectores. Quitamos de golpe y plumazo 100 aviones, quitamos de golpe y plumazo a Mexicana de Aviación, que era la aerolínea que más operaciones hacia los Estados Unidos tenía, y por supuesto, esto favoreció en su momento a las aerolíneas norteamericanas. Es un tomeidaca maravilloso. El requisito es que Mexicana no regresara a volar, tanto es así, que no hemos regresado, ni regresaremos a volar, aunque algunos crean que sí. Yo soy de las que, hasta no ver, no creer, yo no creo en falsas promesas, ni que me endulcen el oído. Por eso veo muy preocupante el tema de Aeromar, y hago mucho énfasis con el caso de Aeromar. Tenemos más de un año informando sobre la falta de pagos, que no cumplen, cuando los trabajadores se organizan y dicen que haremos hacer un paro para que la empresa vea que estamos dispuestos a defender nuestras condiciones laborales. Lo que hacen los sindicatos es salir a decir, ¿saben qué? No se muevan, no hagan absolutamente nada. Nosotros vamos por la vía de seguir haciendo 20,534 emplazamientos a huelga absurdos que nunca van a estallar. Y va a suceder como en el caso de Interjet, que ya una vez bajada de vuelo, pues van a decir, ahora sí vamos a estallar la huelga. ¿Para qué? ¿Para qué? Estallada, o sea, el punto de la huelga, esta herramienta tan maravillosa que tienen los trabajadores, queda, pues, ay, diluida completamente. Y este mismo caso se vuelve a repetir con el caso de los compañeros de Magnichartes que están denunciando precisamente recortes a sus viáticos y que de ahí, como todos los sobrecargos, viven de los viáticos, esta mala práctica de vivir de los viáticos porque el sueldo no alcanza. Esa es la realidad. Y los sindicatos, el STIA, ASA de México y los que ustedes gusten y manden, en el caso de que reciban viáticos, no han querido realmente aumentar al salario para que el sobrecargo no tenga la necesidad de vivir de los viáticos. ¿Por qué tendrían que estar subsistiendo con los viáticos que tienen una función muy clara? Pues porque el salario no alcanza y hay que ver de dónde me hago de recursos para sobrevivir con mi familia, yo, mi familia. Y luego tenemos, obviamente, el caso de Interjet que le explota a esta administración, a esta actual administración, una huelga de más de dos años que sigue sin resolverse, que sigue sin darnos una respuesta a trabajadores desesperados, sobre todo en el caso del tema del Infonavit, los compañeros que tienen Infonavit están preocupados porque la empresa sí les descontó el dinero, sí fue muy puntual para descontarles ese dinero, pero jamás lo ingresó a las arcas del Infonavit. Y el sindicato, en este caso la sección 15, no ha tenido la sensibilidad necesaria y ha hecho el trabajo que se requiere para negociar con Infonavit o mis trabajadores afiliados, agremiados a la sección 15 van a dejar de pagar una moratoria de pagos que absorba el Infonavit, la deuda, y no se la quieran cobrar a estos trabajadores que ya de por sí están pasando por el trauma de perder el trabajo y luego tener que perder tu casa. Ya es too much. Entonces hay un montón de pendientes. Ayer tuve la oportunidad de hablar de ellos. El tema era el IFA y el ICM y demás. Era tema de aeropuertos. Pero a mí me interesaba muchísimo hablar del tema laboral, del tema de los trabajadores, porque de verdad están en el completo desamparo. Una reforma del 2019 muy cacareada, con mucha simulación al día de hoy, que no se lleva a cabo. Porque de qué me sirve que diga divinamente va a haber democracia sindical cuando tenemos a los mismos, desde hace añísimos, al frente del Estía, de Asa, de Independencia, de Santas, de ustedes gusten y nombrenme el sindicato. Digo, los únicos que aquí en esta historia terminan salvándose es Aspa y porque siguen cambiando cada tres años, bueno, cada año su dirigencia sindical, cada tres años a su secretario general y no tienen la figura de la reelección. Pero espero que sigan así y no se les ocurra hacer modificaciones y eternizarse en el cargo. Una vez dicho esto, vamos con lo siguiente, la siguiente denuncia que me hacen llegar. Me dice, Buenas noches, Jimena. Te pido, por favor, que hagas de conocimiento esto. Dice, es sobre Aeroméxico Connect. Como sabrás, el sindicato es tía, solo una pantalla de la empresa hablando de los claims. Hace meses, los compañeros del Grupo Aeroméxico y lo pongo entre comillas porque somos grupo cuando les conviene, pero para dar utilidades, bonos, vales de despensa, claims, ahí sí, cada empresa debe ver por nuestros intereses. Aeroméxico como empresa y nombre no es tan malo como parece. Lo malo son las personas que lo manejan, por supuesto. La empresa no es mala. Malos los directivos corruptos, amañados y que explotan al trabajador. Eso también lo dejo yo claro. Lo malo son las personas que manejan desde coordinadores para bajos, supervisores y demás que quedan bien, pero el sindicato es tía, es una calaña. Trabajadores Mecánicos de Aviación en Litoral, Conect, solo recibimos largas para obtener lo que por derecho nos corresponde. Apoyarnos a la empresa le dimos a ganar dinero en la pandemia y ahora solo el sindicato nos quiere remunerar con mil pesos, mil pesos que ni siquiera con una catorcena que nos retuvieron para apoyarlos. Es una burla y un descaro. Los delegados estrenaron motos y carros nuevos y nosotros solo estrenamos más deudas porque nos prometieron un bono digno de nuestro trabajo. Pensando, soñando que el sindicato velaría por nuestros intereses. Pido que no divulgues mi nombre, por supuesto, esto es anónimo y te lo agradecería mucho. La mayoría de los técnicos tiene este coraje de decirlo, no quieren por miedo, por miedo a las represalias, pero ya basta de que este sindicato charro y de que sus delegados nos quieran seguir viendo la cara. Así es, efectivamente. Y esto nos lleva al claim de ACMéxico del que no han dicho esta boca es mía. Pero sí, Ricardo del Valle sí tiene mucha boca para no presentarse a laborar en ACMéxico porque no va al sindicato, pero sí se pone a sus achichingles a sacar videos de aquí estamos compañeros, aquí estamos, aunque Ricardo no vaya a trabajar y les dice a los compañeros que están ingresando a las filas de Aeroméxico, tanto de Mexicana como de click que deben 12 años de cuotas sindicales. Y entonces el discurso que utiliza Ricardo es Wendy Perea es la culpable de que ustedes se les descuente precisamente y me lo ponen así, el mensaje es el siguiente, me comparte que ¿qué hacer? Pues le dijeron en esa hora que regresó a ella y a todos que Wendy Perea es quien propuso y aprobó que yo les deba 12 años de cuota sindical doble y la respuesta de la compañera Wendy Perea evidentemente se las voy a leer y es compañeros ex mexicanas si sigues creyendo que yo autoricé unilateralmente tu doble descuento de cuota sindical te comento lo siguiente si el secretario general le preocupara su afectación económica bueno tu afectación económica por dicho descuento ¿por qué no lo ha eliminado si tiene más de 7 años que salí del sindicato? 2. ¿en verdad crees que siguen respetando y aplicando un descuento que según ellos dicen yo decidí sola si nunca estuvieron de acuerdo conmigo? ¿por qué obligaría aún a seguirlo descontando si yo no tengo un puesto sindical? ¿sabes que cualquier descuento que soliciten de tu nómina debe estar autorizado en primer lugar por el secretario general? por favor no te dejes engañar y cierro diciendo que Ricardo del Valle para defenderse precisamente de toda la corruptela y todas las malversaciones que hace bueno lo que está haciendo para doblar y obligar a la nueva representación sindical a pasarse al lado oscuro es por medio de consignaciones así es le están pidiendo a los sobrecargos que vayan y consignen a la nueva representación sindical por lo que sea que llenen de consignaciones para que puedan ellos tener los elementos y decir por malos elementos y porque la base los odia y porque tenemos aquí muchas consignaciones en contra de los Ubuntu van para afuera eso es lo que intentan hacer me parece muy bajo y muy ruin porque mientras Ricardo del Valle sigue haciendo y deshaciendo a placer sin darle y rendir cuentas a los sobrecargos de Aeroméxico de Aeromar de Mexicana de Click pide que consignen a los nuevos representantes a él no él sí puede ser bien harto flojo pero los demás no 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 como 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 pues bueno eso sería todo de mi parte espero poder hacer el en vivo el lunes nos estamos viendo adiós